Entregamos más de 900 certificados a egresados y egresados a vecinos y vecinas del corteo de la costa que se propusieron progresar, hacerse de un oficio y hoy están muchos mejores preparados para enfrentar el mercado laboral. Y así como bien vos lo decís, nosotros a principios de año comenzamos firmando un convenio con la Universidad Atlántida Argentina para poder ubicar cursos ahí, igual que con la ENEL y el EDTUR, la ENEL número uno de Santa Terecita y el EDTUR en Mar de Tuyú para poder acercar la oferta, nuestra oferta, a distintos lugares del partido de la costa. Como todos sabemos, en suelo estamos ubicados en Lucila del Mar, más específicamente en el sector industrial planificado. Y esto que nos ha llevado a seguir trabajando en este sentido, hemos acordado también con el gremio de gastronómicos durante el año y hemos podido, a partir de ese acuerdo, brindar un curso de cocinero a beneficiosos del potencial trabajo. Es así que se han recibido 15 personas de cocinero, ya están prestos para trabajar esta nueva temporada. Y en ese sentido también veníamos conversando con la Federación Nacional de Panaderos. Y en este caso firmamos un convenio con la Federación Provincial, más precisamente con su secretario general, que es el señor Rubén Aguiar. Y esto nos va a poder, nos va a posibilitar brindar cursos de maestro panadero, de ayudante, de factureros y de atención al público. Así que la verdad que, bueno, estamos muy contentos con el trabajo que fuimos desarrollando con todo el equipo y con el acompañamiento fundamental del gobierno municipal y de la Dirección General de Cultura y Educación. Porque los certificados son todos oficiales. Eso es muy importante recalcarlo. Es educación pública de calidad gratuita. Y la verdad que, bueno, estamos muy contentos y convencidos que este es el sentido que tiene que tener el Centro de Formación Laboral. Somos Radio Noticias.